Las armas nacionales se cubrieron de gloria en Puebla, pero todo comenzó en Atlixco el 4 de mayo de 1864. Ahí los generales Antonio Carvajal y Tomás Ojoran fueron designados por Ignacio Zaragoza en reconocimiento a su desempeño en el encuentro en las cumbres de Aculcingo. Esto al enterarse que los conservadores atacarían por el poniente de Puebla. El general Ignacio Zaragoza se da cuenta y manda a una tropa, un ejército al mando de dos generales. Uno es el general Antonio Carvajal y el otro el general Tomás Ojoran. Estos dos generales vienen desde Puebla a detener al ejército conservador. El punto crucial de esta batalla fueron estas ruinas, que en ese entonces eran la hacienda La Trapera. En las afueras de esta hacienda se registró la batalla entre liberales y conservadores, que fue importantísimo para el triunfo en la zona de Los Fuertes. Como podemos ver, actualmente se encuentra en abandono. En esta demarcación se formó un ejército de 7 mil conservadores, que se encontró con los liberales en Los Cañaverales. En una pintura se recreó dicho encuentro en un atlisco señalado solo por el Cerro de San Miguel y las iglesias. Y lo atacaron con caballería y artillería y diezmaron al ejército conservador, que regresó a Izúcar de Matamoros. No tuvo otra alternativa que regresar. Y entonces ya no pudieron atacar por esos dos flancos. Por eso se dice que Atlisco es donde comenzó la gloria. Fue mediante un decreto del entonces presidente Benito Juárez que se condecoró a los combatientes en dicha batalla, como narran los historiadores en numerosos documentos. Los atlisquenses se sienten orgullosos de este hecho histórico. Como mexicanos todos, y los poblanos, y todos, porque todos participaron al final de cuentas en la defensa de nuestro país. Con imágenes de Fernando Nava, Beto Castillo, Fuerza Informativa Azteca.